que tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de autos de un lugar en méxico el equipo de producción nos encontramos en el tianguis de autos el planetario les traemos un vídeo de autos ahorradores de cuatro cilindros para que tengan una referencia de lo que anden buscando y les sirva de opción iniciamos 2 2 2 2 Pues bien vamos a ver aquí el Ibiza por la parte de adentro Es un carro pues muy deportivo, juvenil Igual por la parte de adentro miren el volante que padre está en tono azul Que lo resarta lo deportivo Trae sus botones eléctricos Muy bien conservado el tablero, su tapicería En tapicería color oscuro Aquí está la parte del quemacocos Por la parte donde la veas tú pues se encuentra el auto pues en buenas condiciones Se encuentra pues tratado más que nada Esta fue la parte de adelante, vamos a ver la parte de atrás Esta es la parte de atrás, miren igual este se encuentra pues conservado Sus dos asientos muy cómodos La parte del cielo también miren bien conservada En la parte de atrás de los asientos cuenta con unas áreas para revistas O bien o algunas otras papeles que puedas transportar Pues bien amigos miren como acabamos de terminar de ver este auto Ibiza La verdad está súper padre este auto, está juvenil, deportivo No, 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 tienen que venir a verlo Pues bueno les doy las características de este auto Es un Ibiza versión Sport 2007 Vale 85 mil pesos Trae aire acondicionado, quemacocos, vidrios y seguros eléctricos Trae rines de 16 pulgadas, faros auxiliares y dirección asistida Amigos pues que más les puedo decir de este auto Vengan y conozcanlo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues miren vamos a ver aquí la parte interior de este Aveo Es un carro pues básico y en cuanto a lo básico se encuentra en muy buenas condiciones Su tablero, su volante, el área de los asientos también muy bien conservada La tapecería es un gris oscuro muy bonito que lo hace pues elegante A pesar de lo básico que es por la parte de adentro Pues es estándar en la parte de arriba Miren se encuentra su techo, su cielo muy bien conservado Vamos a conocer la parte de atrás a ver que tal la vemos Igual de conservado, muy bien se encuentra el carro Miren aquí su área de revisteros En buenas condiciones, los respaldos Este asiento muy amplio para dos personas Pueden viajar cómodamente Igual el techo de la parte de arriba se encuentra muy bien conservado Pues bien amigos este carro pues aquí está Es muy cómodo Pues bien les paso aquí las características generales de este automóvil Es un Chevrolet Aveo 2011 Es estándar aire acondicionado, dirección hidráulica Y el precio está en $83,800 pesos Veamos otra opción de autos compactos 4 cilindros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La parte interior de este auto Vean nada más que amplitud de auto ¡Gracias por ver el video! Que comodidad para ambos El del que maneja Como el asiento del acompañante Cuenta con descansa brazos trae todas sus funciones eléctricas del tablero en buenas condiciones el área del cielo también muy bien conservado su lámpara de luz por donde tú lo veas se encuentra muy bien tratado este carro y sobre todo como les comento muy amplio, elegante, deportivo la parte de atrás vean nada más también muy amplio, demasiado amplio pues para que viajes ahora sí que bien cómodo la parte de arriba del cielo bien tratado trae aquí su área también de revestero buena opción este carro, está muy muy amplio pues bien les voy a pasar aquí la descripción de este auto es un Cruiser modelo 2005, es automático, cuatro cilindros, eléctrico el precio está en 62 mil 800 pesos les dejo el número de contacto para cualquier información más amplia el número de contacto para personas más amplia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tapicería se encuentra bien cuidada. Es automático. Como podemos apreciar también la parte de atrás, se encuentra muy conservada. Es un asiento muy amplio. Su tapicería muy bien conservada. La área del cielo. Todo se encuentra en condiciones buenas. Trae un área para que pongas tu refresco. Bien, les paso las características generales. Es un Volkswagen Jetta 2015. Es automático, botones de seguros y ventanas eléctrica. Motor 2.0, aire acondicionado y cuenta con placas de Jalisco. El precio es de $182,500 pesos. Pues bien, así concluimos este video de autos que estuvimos viendo opciones de autos ahorradores de 4 cilindros. Y espero te hayas dado la idea de lo que andes buscando, comprar o bien vender un auto. El equipo de producción agradece tu atención. Pronto estaremos viendo más referencias de autos que también puedan ser opciones. Esto fue Autos de un lugar en México. Hasta la próxima. Autos de un lugar en México.